Señora presidenta, gracias al señor compareciente. Bueno, me gustaría, en primer lugar, sobre las tasadoras, se han dicho muchas cosas. Hemos oído en esta comisión y en los medios de comunicación todo tipo de aseveraciones. Falta de independencia, deficiencia de la formación, falta de información pública, incentivos perversos, un optimismo irracional, falta de ética, de todo. Segundo, ¿cómo cree que todas estas aseveraciones han afectado a la credibilidad de las empresas que han realizado las tasaciones y a las propias tasaciones en sí mismas? Uno de los elementos centrales de la crisis hipotecaria y financiera, un elemento clave, ha sido la concesión de créditos hipotecarios. Sobre este asunto hay todo tipo de manifestaciones en torno a las diferentes incorrecciones sobre la valoración de los inmuebles que hacían de garantía y que terminaron, además, como resultado, con centenares de miles de ejecuciones hipotecarias. Me gustaría que esta sobrevaloración de los activos no es algo que lo diga mi grupo, sino que ha sido manifestado en reiteradas ocasiones por personas de reconocido prestigio y manifestado, además, por los propios inspectores del Banco de España, por medio de carta al propio Gobierno de España. Me gustaría que pudiera hacer una valoración de esa comunicación realizada en su momento desde los inspectores del Banco de España al Gobierno de España sobre la sobrevaloración y si ustedes tomaron alguna medida cuando fue conocido de forma pública. En las jornadas de formación de hipotecas 2010, dos años después de iniciarse la crisis hipotecaria, ya había caído el Inman Brothers, usted comparecía y realizaba varias aseveraciones que hemos creído de interés traerlas a esta comisión. En el modelo español, los consejos de Administración de las sociedades de valoración ya están muy desligados de la práctica rutinaria de los valoradores. La crisis financiera –todo esto lo pongo con comillas, porque son manifestaciones de usted– la prolongada crisis financiera que comenzó en 2007 ha tenido mucho que ver, en nuestra opinión, con errores de valoración de activos. Los numerosos rescates de entidades financieras que se han producido son un ejemplo palpable de activos sobrevalorados. Centrándonos en el caso español, muchos de los problemas han venido de las sobrevaloraciones de terrenos, edificios, pisos. ¿Podría usted decirnos cómo entiende que ha afectado la falta de independencia de las empresas tasadoras en tasaciones no adecuadas o en sobrevaloraciones? ¿Cree que ha tenido algún tipo de influencia? ¿Por qué nunca han creído que las sociedades de tasación o no han conseguido que la gente crea que las sociedades de tasación eran realmente independientes? Nos consta que uno de los elementos distintivos de las tasaciones en España era la rapidez en la que se obtenían esas tasaciones para poder agilizar la concesión de préstamos hipotecarios. ¿Cree que eso pudo influir en la deficiencia de las tasaciones en nuestro país? Sobre la cuestión de las tasadoras. Tinsa, Tasa Madrid, Valtecnic sostuvieron durante mucho tiempo el mayor volumen de tasaciones en nuestro país. Podría decir que existía un onigopolio de las tasadoras en nuestro país durante el periodo de crisis. ¿Cree usted que el proceso de concentración de las tasadoras y del negocio en un grupo pequeño de tasadoras supone la generación de un onigopolio? ¿Cómo cree que puede afectar que el 65,6% del volumen de negocio esté en manos de cuatro o cinco tasadoras? ¿No cree que esto puede facilitar un aumento desorbitado de los precios de la vivienda? Cuando las personas firman una hipoteca, uno de los elementos claves a la hora de prestar su consentimiento es precisamente la valoración del inmueble que hace de garantía. Si usted va a comprarse una vivienda y le dicen que su vivienda vale mucho más de lo que usted va con la entidad financiera, le va a dar ciertas seguridades. ¿Usted no cree que la sobrevaloración de las viviendas fue un elemento idóneo para que las personas pudieran no contemplar los verdaderos riesgos que entrañaban las operaciones hipotecarias firmadas por centenares de miles de personas en nuestro país y que luego les abocaron a una ejecución hipotecaria? ¿Conoce usted cómo se han realizado las valoraciones de los activos adjudicados a los fondos buitre? ¿Podría decirnos en un cálculo aproximado con una horquilla qué diferencias existen entre los precios de adjudicación de esos activos que han sido adquiridos por fondos de inversión con respecto al nominal o las tasaciones previas? ¿Cómo cree que influyó la forma o el mecanismo de tasación en el aumento de la burbuja inmobiliaria? ¿Tomaron ustedes alguna medida para intentar frenar la burbuja? El Banco de España, temiendo una nueva burbuja y a sabiendas de cuál ha sido la actuación histórica que han realizado las sociedades de tasación, reclama prudencia a las tasadoras por el boom de los precios de la vivienda. ¿Están ustedes adoptando políticas concretas en relación a esta orientación planteada por el Banco de España? ¿Podría explicarnos cómo influyó la orden ECO 805-2003 de 27 de marzo del Ministerio de Economía emitida por el entonces ministro Rodrigo Rato en cuanto a los mecanismos de valoración de inmuebles? ¿Cree que la introducción de ese nuevo mecanismo de valoración de inmuebles a través de esta orden influyó o permitió o facilitó la sobrevaloración de inmuebles o la burbuja inmobiliaria o el aumento desorbitado de precios? Estoy terminando ya, señora presidenta. Y lo voy a dejar aquí.